¡Muy buenas noches, paisanos! ¡Dios les bendiga! Así te quiero yo Inocente y sencilla Pocupas un lugar Importante en mi vida Yo necesito amar Tu me amas y me dirás ¿Qué quiero de la vida? Si mi vida eres tú Yo soy la confianza Me diste un brazillo Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo senté en tu alma La semilla escondida Donde nació el recorrido De tu primer amor Así te quiero yo Y yo soy como si el primer Lo supe este ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Así te quiero yo Me diste un brazillo Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo senté en tu alma De la semilla escondida No te nace el redondio de tu primer amor Así te quiero yo y como siempre lo supe desde ayer Así te quiero yo y de tanto quererte Me da miedo que te ríe Brinda mi corazón